A mí me gustan dos heridas y no sé cuál elegir Cuánto es tan cerca de mí, a verlas me hagan sufrir La vida es dulce como un ángel, la gola me sería igual Pero nada mueve su cuerpo, nada mueve su cuerpo con la misma sualidad Ay, mina, ay, cona, me están matando poquito a poco Ay, mina, ay, cona, a mí me vuelve loco un loco Ay, mina, ay, cona, si el romareño viene el dinero Ay, mina, ay, cona, a mí me decido a qué mamá A mí me gustan dos heridas y no sé cuál elegir Cuánto es tan cerca de mí, a verlas me hagan sufrir